Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro rechazó vuelos humanitarios para trasladar a venezolanos varados en Estados Unidos. La decisión fue denunciada por el gobierno interino. Como vemos, no les importa la gente, expresó el embajador de Juan Guaidó en Washington, Carlos Bello. Pero antes de continuar con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y también los invito a quedarse hasta el final de este video porque es información importante. Representantes del presidente Juan Guaidó denunciaron este jueves que el régimen de Nicolás Maduro no permite el ingreso a su país de vuelos humanitarios con venezolanos varados en Estados Unidos. La misión de Guaidó en Washington había coordinado dos vuelos charter para repatriar a un grupo de venezolanos que quedaron varados en Estados Unidos cuando la dictadura de Caracas suspendió todos los vuelos, alegando que es consecuencia de una medida de protección ante la pandemia. Sin embargo, Carlos Bello, embajador de Venezuela en Estados Unidos, indicó en un comunicado que el régimen de Nicolás Maduro impide que estos vuelos humanitarios lleguen a Venezuela. El objetivo era que uno de esos aviones aterrizara en Maiketia, el aeropuerto internacional que sirve a Caracas, y el otro a la ciudad de Maracaibo, en el oeste del país. Luego de hacer escala en México, el operativo contaba con el apoyo del gobierno de ese país y de Estados Unidos. La idea era que ambos regresaran a Estados Unidos vía México transportando estadounidenses varados en Venezuela. Pero finalmente, anoche miércoles, el régimen de Maduro negó toda posibilidad, dijo el portavoz Johan Merchan. Detalló que, por el momento, se conoce que unos 800 venezolanos están en esta situación. Bien porque sus límites de estadía en el país están por expirar o porque se encontraban de visita en el país cuando las aerolíneas cancelaron vuelos y los países cerraron fronteras frente al agresivo avance del coronavirus. Hace tres semanas, un vuelo de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, sancionada por el gobierno de Trump, trasladó a 154 pasajeros desde Venezuela a México vía Estados Unidos, incluyendo a estadounidenses que volvieron a su país. Ese avión luego llegó de regreso a su país a 133 venezolanos que habían sido transportados a México desde Estados Unidos. A mediados de marzo, el régimen de Maduro decidió la suspensión de todos los vuelos desde y hacia el extranjero para frenar la pandemia del coronavirus y muchos extranjeros se quedaron varados en el país. Venezuela suma a 333 casos confirmados de coronavirus y 10 decesos, según cifras del régimen, las cuales han sido ampliamente cuestionadas tanto por el gobierno interino como otras naciones. No tenemos razones para creer en ninguna cifra del régimen de Maduro sobre el impacto del coronavirus en el pueblo venezolano, declaró el pasado martes John Pionchowski, subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental. El régimen venezolano reporta cifras que lo ponen como el país latinoamericano que más pruebas rápidas de diagnóstico ha realizado en la región, pese a que solo cuenta con un laboratorio autorizado. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este vídeo y un me gusta para apoyar este canal. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.